En una Buga renovada, juntos es mejor en feria. Ir a la Feria de Buga es sinónimo de reencuentros, de buenos momentos, de disfrute y de buena fiesta. Por eso no te puedes perder esta versión 65 de la Feria Exposición Agropecuaria de Buga, en la que retomaremos lo nuestro con la alegría de caminar por el Coliseo Camilo Jota Cabal y disfrutar de los mejores artistas en concierto de manera gratuita en la Concha Acústica Bernardo Romero Lozano. Y como hemos dicho, juntos es mejor. La Administración Municipal Buga Renovada y el Comité de Ganaderos y Agricultores le apuestan a un evento incluyente para todos los sectores de la comunidad. Bugaños y visitantes podrán disfrutar a partir del 14 de julio de la feria más antigua del país, con una programación llena de actividades para toda la familia. La programación inicia con un homenaje al cantante bugaño José Nedio Soto, reconocido a nivel nacional por su trayectoria, quien estará mostrando lo mejor de su repertorio en el Teatro Municipal, en compañía de otros grandes artistas locales. El sábado 16, la Concha Acústica se vestirá de alegría con la celebración del Día de los Niños y del Adulto Mayor. Allí todos podrán disfrutar de un día lleno de recreación y sorpresas. El campo y la ciudad se unen para retomar la alegría de estar juntos en ferias con actividades culturales y los mejores artistas en la Magdalena. El domingo 17 de julio, Marbel, la reina de la tecno-carrilera. Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres y siento que me enamoré como nunca jamás me había enamorado. Hernán Gómez Los Terrícolas Los Terrícolas Los Terrícolas Los Terrícolas Dúo Buritica Mal me pagaste, me abandonaste Y Zona 7 Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor No podían faltar las mujeres más bellas de Colombia aquí en la Ciudad Señora para competir por la corona del Cuarto Reinado Nacional del Azúcar evento que rinde tributo al sabor vallecaucano hermosas participantes de nuestro país con todo un despliegue de encanto, simpatía y belleza para animar los eventos de la Feria Bogueña Las calles de la Ciudad Señora se engalanarán con los colores del desfile de comparsas Buga vive el Folclor El martes 19 de julio carrozas, escuelas de baile, bandas show, grupos folclóricos y muchas sorpresas más en un recorrido por el norte de la ciudad El miércoles 20 de julio se realizará la tradicional cabalgata de Buga que congrega amantes de los caballos Chalanes y amazona de todo el país desfilarán con sus bellos ejemplares por las calles de la Ciudad Señora El evento que cada año se compromete más con el bienestar de los equinos contará con paradas de hidratación, herraje y chequeo veterinario Del jueves 21 al domingo 24 de julio el Coliseo Camilo J. Cabal escenario oficial de la Feria de Buga abrirá sus puertas al público con Exposición Equina Grado A Exposición Internacional de Orquídeas Muestra Bovina y Bufalina Exposición Nacional Canina Exposición de Especies Menores Show Equino Exposición Agroindustrial Granja Interactiva Tardes en Familia Muestra Artesanal Aulet del Comercio Compramos en Buga Confiamos en lo nuestro Desfile de Modas Exposición Insiva Exposición de Autos Antiguos Parque Mecánico Durante 4 días La Concha Acústica presentará un nutrido repertorio de artistas Iniciando el jueves con un concierto de música espiritual Con Jaime Murel Música Música Y Arturo Giraldo Música 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 Cheo Andújar Música Música Daniel Calderón Y los Gigantes del Vallenato Música Darío Gómez Darío Gómez Y Homenaje a sus 40 años de vida artística En aquella esquina mantienes reunida entre los malevos buscando placer Manuel Medrano, artista pod colombiano, revelación del momento, se presentará en compañía de la orquesta Dandén de Cuba Quiero encontrar, quiero encontrar, otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar con ti Me enamoré así Música Luisito Carrión Música El domingo los niños y jóvenes podrán disfrutar de la música urbana de Cuarto Contacto Quiero una nueva, que no me joda, no me sale, no me llame, para que la próxima semana la cambie, que le guste el reggaeton y el guarito suave Ronald Elquilla Quienes estarán acompañados con la presentación especial de los youtubers Julián Pérez y El Mindo En la noche del domingo, la concha acústica cierra con artistas de renombre internacional Alejandro Bazzi Mike Bahía Y Luigi 21 Plus Ven a Buga, porque juntos es mejor Y disfruta de una feria, donde amigos y familiares, gozarán de una variada programación, que se convertirá en toda una fiesta para el suroccidente colombiano La Feria Exposición Nacional Agropecuaria, se vive retomando lo nuestro, por una Buga Renovada La Feria Exposición Nacional Agropecuaria, se vive retomando lo nuestro, por una Buga Renovada Música Mi